Tenemos información con Luis Barrera López, el secretario general del sindicato. Sintra Reniek, sindicato mayoritario de Reniek. ¿Por qué? Una denuncia, digamos, en lo que uno puede revisar a esta hora de la mañana, por lo menos escandalosa, ¿no? ¿Qué tal, señor Barrera? Bienvenido a PBB Noticias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señorita periodista? Buenos días. Gracias por la oportunidad. Señor Barrera, ¿qué denuncia usted? Habla de un desproporcionado, según señalan en su reclamo, el sueldo de la jefa de Reniek. Sí, no solo de la jefa, sino también de los altos funcionarios de la institución, ¿no? Nosotros, a través de medidas de lucha, que no debería ser lo correcto, ¿no? Porque el Estado creemos que debe tener una política de remuneraciones a nivel general. Pero, haciendo huelgas y protestas, en el mes de enero del año pasado, se consiguió, en el decreto de urgencia 016, en el artículo 112, se incluya una nueva escala de ingresos, tanto para Reniek como para OMP, porque esto es algo que lo vivimos trabajando en conjunto con sindicato de OMP. Y resulta que el 30 de diciembre se dio un decreto, el decreto supremo, donde salen las nuevas remuneraciones, una de ellas, la de la nueva jefa nacional, que va a pasar a ganar de 15.600 a 25.000. Y también, después ya se publicaron los anexos, donde salen los demás montos también de los funcionarios, y donde se ve claramente la iniquidad, la desigualdad que hay, ¿no? El aumento proporcionado para los funcionarios, y sin embargo, para los trabajadores, sobre todo los que menos ganan, se les estaría aumentando 81 soles. A ver, hace algunos minutos, el congresista Pérez Ochoa, él es congresista de la República por Acción Popular, denunciaba que, por ejemplo, en Huacho, algunos trabajadores del Reniek, pues, cumplían con sus horarios, sin embargo, las largas colas siguen, pues, continúan evidenciándose en todo nuestro país, no solamente en Huacho. ¿Por qué los trabajadores tienen esta situación, que no pueden trabajar más horas, hay una remuneración que de repente no es acorde a la carga de trabajo, más en tiempo de pandemia? ¿Cuál es la situación actual de todos los trabajadores, y por qué considera, señor Barrera, que este aumento en la remuneración no es suficiente para mejorar, por ejemplo, lo que denuncia el congresista Pérez Ochoa? Mire, o sea, primero lo que creo que debe aclarar es que todavía seguimos en pandemia, o sea, el marco normativo vigente, se ha ampliado la emergencia sanitaria, se ha ampliado el estado de emergencia, se han emitido un decreto supremo, el 972, si mal no recuerdo, donde se establecen, se siguen estableciendo las mismas medidas que se venían estableciendo el año pasado, o sea, la pandemia continúa, sabemos, incluso sabemos de la nueva cepa, de lo posible que podría llegar también incluso acá, que ahora está en Europa, entonces, o sea, la situación no ha cambiado, o sea, seguimos en pandemia, entonces, atendiendo a eso, no se puede atender con todo el aforo en las oficinas, ¿no? O sea, ahorita el aforo máximo es 50%, entonces, no se pueden habilitar por el tema de distanciamiento, no se pueden habilitar todas las ventanillas, entonces, va menos personal a laborar, pero eso, incluso, en el caso de Renier, se ha superado porque se han establecido dos turnos, o sea, se atiende personal en el primer turno y otro en el segundo turno, o sea, haciendo que prácticamente el nivel de atenciones... Sea mayor. No sea, claro, sea mayor y no haya tanta diferencia con lo que normalmente daba Renier, porque, o sea, hay personal trabajando, o sea, a pesar de eso, a pesar porque además del riesgo de la exposición que implica, porque usted sabe, usted que, como todos los que han hecho su trámite de MI, hay contacto directo del trabajador con el ciudadano, ¿no? Sí. Porque se les toma las impresiones dactilares, entonces, y podría ser un caso positivo de COVID, o sea, hay un riesgo ahí, hay un riesgo de contagio, entonces, a pesar de todo eso, de todo el esfuerzo que hace el trabajador, ¿no?, de la exposición a la que está sometido, además del trabajo intenso, que es porque, como usted mismo lo ha dicho, hay largas colas, hay largas colas, porque, y generalmente... Además, en tiempos de elecciones, ¿no? Eso, y eso le iba a mencionar, es tiempo de elecciones, y además porque esta época de esta etapa de vacaciones escolares, los papás también aprovechan para ayudar a sus menores a hacer su trámite de MI. Si le suma todo eso, eso es algo que siempre ha pasado todos los años, sumado a la época de elecciones, entonces el trabajador está laborando, está haciendo su mayor esfuerzo, pero ¿qué pasa? O sea, pasan cosas como esta, ¿no? No me hable de esfuerzo, que ya voy a pensar que estoy hablando con Vizcarra, de esfuerzo, de esfuerzo, de esfuerzo, pero cero acciones. Usted ha señalado que va a tomar acciones administrativas y legales, ¿contra quién? ¿Contra la propia señora Carmen Velarde y demás? ¿O de qué forma va a iniciar acciones? No solamente las administrativas o legales, también las medidas de fuerza que se puedan tomar. O sea, una huelga. Claro, primero porque, mire, yo para iniciar las acciones legales o administrativas estoy requiriendo el sustento porque para que se apruebe esta escala ha tenido que haber una propuesta de la institución, que lamentablemente no se nos ha querido hacer llegar a esa propuesta. Pero eso sí se lo ha presentado al mes, lo estamos pidiendo por transparencia que se tiene que dar al mes. Claro, además que no se entiende que en una situación de crisis económica haya un aumento de 15 mil a 25 mil soles cuando en distintas instituciones públicas se han reducido, en algunos casos se han reducido los sueldos. Recordemos esos anuncios desde el Congreso, desde el Ejecutivo, que iban a reducir sus sueldos por el tema de la pandemia. Mucha gente hoy ha perdido su trabajo. Entonces, hablar de una cifra no quiero decir alta, porque yo la verdad creo que nuestros funcionarios públicos deben ser bien remunerados, atendidos en todos sus derechos laborales, por supuesto. Pero, ¿cuál sería el argumento? ¿Ese argumento tiene que estar como secreto de Estado? ¿Por qué no podemos acceder los ciudadanos a los argumentos, al sustento de elevar la remuneración? ¿Es legal eso? No, no, por supuesto que no. O sea, y nosotros como sindicato se lo pedimos, que nos muestren antes de que se publique esto, que nos muestren cuál había sido la propuesta y evidentemente cuál había sido el sustento, pero no se nos quiso dar. Lo estamos pidiendo a través del mes, como se lo estoy indicando. Pero le quiero decir algo. O sea, usted lo que dice, no, en que habla, dice, o sea, aumentarse sus estudios en estas épocas de pandemia, pero es algo que está pasando. O sea, yo le puedo hacer llegar la argumentación. ¿Qué está pasando dentro de lo que significa para el Estado la tan mencionada implementación del régimen Servir? O sea, en debida, en la institución debida, recién altamente anunciaron la implementación del régimen Servir. ¿Y qué ha pasado? Que solo le suben el sueldo a los funcionarios, a los altos funcionarios. Y acá es peor que Renier. En ese caso es peor que Renier, porque a los que menos ganan les bajan el sueldo al pasar a Servir. Les bajan. Ni siquiera se los mantienen, si no les bajan. Y ahorita también el mes acaba de anunciar que también ya está la implementación, va a iniciar la implementación de Servir. Y también se lo puedo mostrar. Vean los sueldos que hay para los funcionarios. O sea, unos sueldos desproporcionados, no acordes con la realidad. O sea, el Estado, esa es su política. Sí, nosotros aquí en PBO, señor Barrera, hemos denunciado siempre la existencia de un Estado paralelo. Lo decía, además, aquel ministro de Economía, el primero del gobierno de Martín Vizcarra, el señor David Tuesa, y que renunció porque cuando se metió justamente con este gran fajo de dinero que representa el tema de las asesorías, las consultorías, grandes sueldos para funcionarios que van, marcan tarjeta y se van, bueno, la prensa empezó a atacarlo, ¿no?, por el impuesto selectivo al consumo y él renunció, pero nunca renunció a lo que él realmente pensaba, que es el gasto exorbitante para este Estado paralelo, ¿no?, para las asesorías y consultorías y demás. Sí, o sea, y eso sigue pasando. O sea, y todo bajo la bien de quién, del gran poder que hay en el Perú, que es el Ministerio de Economía. Un ministerio que no tendría por qué estar regulando sobre temas laborales. Para eso está el Ministerio de Trabajo, ellos son los que deberían hacer el análisis de lo que realmente debería ser un sueldo, ¿no?, del Estado, de los trabajadores. Pero no, el Ministerio de Economía es el que interviene en todo esto, es el que decide, el que decide, y evidentemente nos estamos en cuenta de lo que está decidiendo, o sea, grandes sueldos para funcionarios y a los trabajadores, 81 soles en el caso de René, solo 81 soles de aumento. O sea, que si nos detenemos y hacemos el análisis de todo, del costo de vida e inflación, y además de que ha sido algo que los trabajadores han sido los que lo han luchado. Y claro, usted puede decir la época de pandemia, pero fue esto, fue lo que se logró en enero del año pasado. Entonces, nos parece realmente una burla que se dé esta escala donde solo los beneficiados son los funcionarios de René. Entonces, eso es lo que estamos denunciando. Queremos tener el informe, la sustentación de René, para en base a eso tomar las medidas y las medidas ilegales que sean necesarias y con las medidas de fuerza adicionales que se puedan tomar, porque esto creemos que no debe quedar así. Y señor Barrera, ¿Se han acercado a alguien en el Congreso de la República? ¿Hay un congresista interesado en defender o en sumarse a su reclamo? Mire, hasta ahora lo que nosotros estamos tratando es de difundir esto lo más que se puede en medio. Le agradezco por la oportunidad. O sea, también hemos hecho contactos también con otros medios. Y bueno, esperamos que ya teniendo esto, que esto sea público, que sea mediático de repente algún congresista. Nos hemos contactado también con algunos y estamos esperando su respuesta. Pero es que a veces las cosas se tienen que metetizar para que tomen algún interés, pero la idea es que también de repente... Claro, si no, no le es atractivo para el congresista, ¿no? Si no le permite declarar en prensa. Por eso le preguntaba, ¿no? Porque el congresista tiene que representar y tenemos bancadas de izquierda o afines que, por ejemplo, siempre hacen o tienen como caballito de batalla la defensa de los derechos laborales, cuando los derechos laborales deben ser superiores a un color político o a una bancada o a un partido político, ¿no? Pero si hay alguno que utiliza esto como promesa de campaña, bueno, pues, pónganse la camiseta entonces de algunos sindicatos. Y que no debería ser así como usted bien lo dice, ¿no? Debería ser... Claro, debería ser superior la defensa de los derechos laborales. Debería ser conscientemente por convicción, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros acá como sindicato, o sea, y aparte que estamos agrupados en la Contraste y la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Sector Público, nosotros lo que queremos es hacer un llamado a todos los trabajadores del sector público, o sea, que ya no permitamos este tipo de cosas porque si nosotros no decimos nada va a seguir pasando. Y eso es lo que pasa en el Estado. Grandes ruedos para los funcionarios y en el Estado pasa eso. Y usted sabe. O sea, al final el funcionario la buena gestión o no de la administración pública no depende del funcionario porque muchas veces cambia. Y porque además, por ejemplo, la presencia de un ministro o hasta viceministros tienen que ver con un tema político, ¿no? De voluntad política, pero finalmente la política que tiene ese ministro la ejecutan aquellos que están por debajo, ¿no? Por supuesto, y eso pasa con Renier y permítanme mencionarlo, y Renier es una de las instituciones que más confianza ciudadana y credibilidad tiene y eso ha sido por la labor de los trabajadores, los trabajadores capacitados, profesionales que cuenta Renier, ¿no? El registrador que lo atiende al ciudadano en Ventanilla es un trabajador que tiene capacitación en la artesoscopía, en grafotecnia. Eso lo hace un perito de la policía. ¿Y cuánto cobra un perito de la policía por esa labor? Si usted de repente averigua. O sea, no cobra lo que le están, lo que se le está pagando, pero igual, se realiza la labor con todo ese conocimiento y no se valora la función real que hace un registrador, que hace el personal Renier, quienes son los que le dan la seguridad jurídica al Estado, ¿no? Entonces, eso es lamentable y nosotros, la verdad, como sindicato, como gremio sindical, es lo que repudiamos y queremos que llaman la atención para que estas cosas nos sigan pasando y los demás gremios también tomen conciencia de esto porque creo que los trabajadores de Estado Público tenemos que reclamar por esto porque ya basta de estas cosas que se sigan dando y que se van a seguir dando y dejamos que se siga implementando este régimen de servir que al final no premia nada. O sea, dicen que premian la meritocracia, que quieren hacer valorar la meritocracia y no hay meritocracia. O sea, yo le pregunto ¿con qué concurso de méritos entró el presidente de servir? O sea, ¿qué concurso ganó para que él sea presidente de servir? Él está ahí, eso es un cargo de confianza, lo ha puesto ahí como un cargo de confianza, él no ha ganado ningún concurso, entonces, ¿de qué meritocracia estamos hablando? Muy bien, muy bien, señor Barrera, entonces, hemos escuchado, gracias por presentar aquí su testimonio, ¿no? Su argumento del caso para ese reclamo. Sí, le agradezco, le agradezco a usted, muchas gracias. Arranca tu día con el magazín más dinámico del Perú, noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos, y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga uno y la champions, el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es Facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote, sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote, Facilote. Ingresa a terreno.p. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.